Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Muy bien, señores, muy bien, vamos a comenzar el programa del día de hoy, y como ya lo habíamos anunciado en las redes, vamos a oír anécdotas, cosas que ocurrieron delante de cámaras, detrás de cámaras, con este viaje que hizo el equipo a Puerto Rico. Así que vamos a trasladarnos inmediatamente para, 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 para los cuentos de Puerto Rico. Gracias por ver el video. Bueno, uno que le fue bien, Ñonguito, a Doble J, a Doble J, a Doble J, yo quiero que tú me hagas el cuento primero de Placita Barceló. No, pero te está volando capítulos, vamos a volar y volver, no, 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 vamos a arrancar desde el ferry de aquí. Es verdad, desde el ferry. Vamos, vamos, de Génesis. Porro, no te lo lleves, porro, no te lo lleves, porro, no te lo lleves. No te voy a dar el cuento. Ok, vamos por partes, por lo primero es, Doble J, te iba en para en el ferry. ¿Cómo se ha asustado? Asustado. Él no confiaba, no confiaba. Yo le tenía, el hombre estaba que se subía arriba en el barco, y lo que pueden ver los stories, se pegaba a ver mar y era de lejito, como a 50 metros del hierro. Yo le tenía una para del diablo al ferry, al ferry, al mare que yo le tenía. El hombre me impara. Pero cuando el ferry arranca, que comenzamos la transmisión, porque todo esto, es bueno recordar a las personas que nosotros comenzamos a transmitir el mismo golpe, pero entonces fue hasta una hora X. Como hasta las 7 de la noche. Como hasta las 7 de la noche, ¿por qué? Porque nosotros arrancó el ferry, nosotros seguíamos al aire hasta que perdimos la conexión. Sí, sí, claro. Y entonces ya después de ahí, Doble J se fue acomodando, se fue entrando en familia, y realmente, señora Mata, claro, cuando uno está en el ferry, que uno se envuelve en la diversión y el entretenimiento que tiene el ferry, uno se olvida que está en un barco. Déjame aportarle algo a la idea de Albert. Nosotros llegamos a hacer migración tempranito, tipo 2 o 3 de la tarde. Sí, sí, sí. El ferry está parado. Doble J todavía tiene la premonición, o tiene la para, como se dice, de que algo puede pasar, pero está parado. En medio de la transmisión, tipo 6 de la tarde, el ferry comienza a calentar los motores, y nosotros vemos que Doble J se queda petrificado en la silla, frío. Yo quiero ver ese video. ¿Qué le decimos, Doble J, qué te pasa? Nada. No me hablen. Yo me agarré de la silla, sí, yo estaba serio. Porque el hombre tiene miedo, ¿verdad? Sí, él creía que daría un toro, ¿qué? Entonces me dice, yo se nota, pero tranquilo, que todavía no ha arrancado. Yo ahora no ha arrancado, y yo, ¿y qué es lo que? Entonces, ¿y te movíme ahí? Me dice, no, que prendí en los motores. Yo, bueno, está bien. El maestro me involucró. Y, ¿qué es lo que? ¿Beberte una Coca-Cola? Una vaina. Yo me bebo una Coca-Cola, y ahí yo me calmo. Muchachos, cuando la vaina arrancó, que yo veo que la vaina se está moviendo, que yo siento que... Y tú digo que todo el mundo se está riendo, y yo estoy serio, así. Le pregunto yo a José, José, ¿y qué es lo que? Se explota la risa el hombre. Y arrancó. Marina Jota, fue que arrancó el barco, y ahí fue que yo decía, lo arrancó. Pero, ¿para de verdad? Muy bien. Ay, ay, ay. Oye, espérate, pero después, entonces, después de ahí, ya hubo un ambiente ya más distendido, uno se vio... Un ambiente festivo. Un festivo, una cerveza, un tramo. Un tete, un teteíto. Un teteíto. Un karaoke. Un karaoke. Un karaoke duro. Marina Carabocci. Sí, pero eso fue más después, porque recuerden que antes de todo eso, nosotros subimos arriba, a la vaina. Sí, también, a ver. Ah, sí. Jochi, que subimos arriba después de la transmisión a ver cómo se iba el sol. Todos estábamos mirando el agua, todos estábamos mirando... Me parece que era del lado de Estribor que estábamos. Entonces, doble Jota... En una esquina. Sí, sí, estaba en una esquina, Jochi, agarrado un tubo. Sí, sí. Jota, ven una foto. Tiene ser usted. Pero oye, mira. Porque mire cómo fue la vaina. Pero busquen un historial que subió el amor, para que estuviera con ver el que estaba don. Pero tu doble Jota, este es el Jerry, doble Jota, era así, que miraba, miraba. Y yo doble Jota, pero pégate. Y yo digo, no, no, yo no voy a pagar. Pero oye, cuando nosotros subimos para arriba, o sea, sí, cuando subimos. Subimos para arriba, yo no sé ver que subía para abajo. Nacho, pues se sale para adentro también. Que, por cierto, el doble Jota cogió un acento de inmediato. Al instante. Al instante. O sea, tú pues sigues hablando como puertorriqueño. Pero claro. Entonces, dale, dale, como puertorriqueño. Nacho, pues íbamos caminando para allá arriba. Cuando subí, entonces, pues me hice el loco porque no quería mirar para el lado, porque el barco se estaba moviendo. Pero quiero que un cólico. Nacho, tú sabes, sigue por ahí para allá. Entonces, en el ferry, en el ferry, hay unos ambientes buenísimos. O sea, estamos hablando de karaoke, estamos hablando de... Yanovares. Sí, el amigo, sí, música en vivo. Franchi, me parece que se llama. Porque está en vivo. Ah, ¿cómo se llama? Salsofonista. Yo sé que tocó la conga, tocó la guira. Cuerpo, cuerpo, cuerpo de baile. El show de Fresco. Es Fresco Man. Fresco Man, el mejor del mundo. Nacho, ¿sabes lo que es un cólico? Fresco Man es dominicano, de la romana, que era del grupo, del dúo Las Palomas, que se pegó en aquellos años, que era un borico y un dominicano, y hace un show buenísimo ahí en el ferry. ¿Cómo es que tú le dices a Josel? No, le hago esa pequeña historia. Vamos el último día que estamos en Puerto Rico, vamos a Plaza de las Américas. No, pero no vamos a la capilla. Bueno, pues seguimos. No hemos llegado a Puerto Rico, no quedamos en el ferry. Bueno, pero yo le dije, porque hay muchas historias que se me van a olvidar. Vamos a hacer así. Vamos, vamos, vamos. Vamos para el barco, entonces. Cuando estamos subiendo para allá arriba, entonces yo subí rápido y no quería mirar para el lado porque sabía que la vaina se estaba moviendo. Cuando yo subí allá arriba, lo último, que es como una azotea ahí donde estábamos, que yo veo que ese barco va como a 200. Y dice Ricardo, hasta le dije, vamos rápido. Agarro yo una bello humilde, de verdad. Entonces me abrazo yo de mi tubo y hay uno borico. Dice, ¿qué ha hecho? Tú le tienes miedo y yo, y ustedes también, porque están pegados también para atrás. Ahí está todo el mundo tirándose fotos, Taher, el amor, todo el mundo está ahí tirándose fotos. Dice Pacheco, mi hermano, venga, que le voy a coger una en la puesta de sol. Me dice Pacheco. Yo como así, Pache. Venga para el medio. Entonces yo estoy midiendo del tubo al medio cuál es la distancia para no soltarme. Dice Pacheco, mire, dé un paso más para yo. Mire Pacheco, me da esa foto para otro día. No, pero asustaba el tubo. Pero él entró luego en relajación con lo que pasaba en el barco, porque cuando llegó el karaoke, cuando llegaron los traguitos, y él se fue relajando. No, pero sí, estábamos en bacanería. En el show de Frescomán, luego de la pregunta aquella, estábamos todos muy ruling allá arriba, está de noche, ya a mí se me ha olvidado que yo estoy en... Pero que es lo que es un cólico. A WJ le gustó, fue como... La respuesta que le dijo el boricua a él. Entonces está muy arriba. ¿Y el amor, señores? ¿Qué más se contó con el amor? El amor es el... El amor es el... El amor es el carajo que es para mí, mi amor, claro que es. Y canta un poquito el amor, ¿eh? El amor es el sorprendió. El amor es el sorprendió a todo el mundo. Nosotros no sabemos... ¿Cuál fue la canción, amor? Una canción rarísima. ¿Cuál fue la canción? Quédate. Se llama Quédate de... Lara Fabián. ¿Cómo que dice esa canción? ¿Cómo que dice? No, porque que estos son códigos y no se pueden dar. ¿Saben que eso es baby? Para sorprender. Claro. Canto ching, 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 acapella. Del coro, pómela, 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 pómela. La piste, la piste. Ok, yo no voy a cantar eso, yo voy a cantar otra. Yo voy a cantar otra. Es que esa te quedó bien. No, pero yo voy a cantar otra. Cántese a mí, mamá. Wow, esa misma. Yo voy a cantar otra. Que esa fue la que conocimos. Canta esa, con el flow que te dije. Pero, te dejas que te la ponga, hermano. No, no, que yo no me la ponga, mamá. Porque yo voy a cantar otra. Ok, ok, dale. Pero la voy a cantar bien, ¿eh? Sí. Mami, tú estás como... Esa no es un... Es el problema. Póngasela, maestro. Póngasela, maestro. Y a ella cantó. A ella, mi amor, todo el mundo sorprendido. Nosotros creíamos que lo de ella era esa chica, mamá. Pero canta bien, Yunguín. Póngasela, maestro. Le gusta mucho un caque. Por lo menos un corito, ¿no? Pero sorprendido, ¿eh? Póngasela, maestro. Yunguín, está todo el mundo impactado, mi amor. Quedaron secos como un tamarindo con esta. Santichín, a capela dura. No, a capela no. El maestro se la va a poner. Ah, pero ya no estamos en el ferro. No, el tema, el tema. No estamos en el ferro y ya no estamos en el ferro. Pero el amor es bien de bien. Pero sigan mencionando el cuento. Es el tipo que toquen... Señor, estoy buscando el nombre. Hay par de cuentos psicópatas, maestro. Es como apartar. A mí hay que hacerme lo que se haga en el aire. Bueno, vamos a estar claro también a la audiencia. Uno que también le fue muy bien en Puerto Rico fue al exótico. Sí, el exótico. Bueno, el maestro Pacheco. El exótico aún no recupera su voz. Oye, el exótico. Yo no entiendo la parte del exótico. El exótico. El exótico. ¿A qué se debe ese? Sí, yo te voy a hacer el cuento completo al aire. Espérate. Ok. Al aire, ¿no? Al aire lo voy a hacer. No, al aire no. No, porque se va ahorita. Porque todavía no hemos llegado a Puerto Rico. Estamos en el barco todavía. Y todavía tienen bola cuenta. Vamos al tema de la muerte de la mora. Ya apúresela conmigo. Señores, no, pero vamos a seguir con el exótico. No, 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 el exótico ahorita. Miren la cancioncita de la mora, Jochi. Mira ahí. La cancioncita de la mora. Bueno, oye la cancioncita de la mora. Señores, pero no denle voto el can. Silencio, oigan a la mora cantando. Pero capaz te tiene que quitarme la bodella. Apareciste así. Con pedra. Y fue el destino que nos quiso reunir. Dame el uño. ¡Nioguito, papi! No responden de vivo. Algún camino de otro tiempo más feliz. Pero bien. Oye. Te trae de nuevo aquí. ¿Qué? ¿Yoguito? Diablo, pero me puso... Pero mira cómo decía eso. Y mi vida apareció. Sí, a él. Fue un fallo, fue un fallo. Bueno, yo te la canto. Yo la canto. Yo la canto. Yo la canto. No, muy dura. Cuidado, la mora rompió. Nosotros tonamos feamente allá. Oito, todo el mundo estaba a sierra. Rompió el hielo pacheco. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el cuento de la alcapurria. Del maestro. Señores, hemos llegado. Llegamos, salimos de aquí, Marte. Oigan esto. Vamos saltando un punto. No, pero espérate. Oye. Vamos a decir que te deja que fluya ya. Oye. Oye. Salimos de aquí, Marte. Espérate, espérate. Vamos a hacer el cuento de la alcapurria. Voy para allá. Vamos para allá. Oye, bien. Yo lo voy a hablar. Pero arranque con la pela. Cogimos de aquí, Marte. Salimos Marte de aquí. Llegamos allá miércoles. No ponemos red y todo el mundo nos acomoda un rato. Cogemos a hacer el programa. Termina el programa. Ok, entonces. Ahora entro yo. Entonces, termina el programa. Entonces, lógicamente, viene la parte de qué vamos a hacer para el programa. A mí me involucran ahí, maestro. Espérate. El asunto es que entonces estamos buscando un sitio. Mira, podemos ir a un sitio bonito. Un rooftop que estamos buscando. Una cena. Paso en tiro, Paso en tiro, Paso en tiro, en Puerto Rico. Exactamente. Entonces, viene el maestro José y dice. No, no, el sobrenombre, maestro. El sobrenombre. No, no, no hemos llegado todavía ahí. No hemos llegado ahí. Entonces, viene, viene José. Ay. No, yo creo que nosotros vamos a hacer. Con swing. En tiro, ¿no? Sí, con swing. Él lo analizó primero. Endémico de Puerto Rico. Endémico. Nacido en Puerto Rico. Debemos comer comida de la calle, alcapurria. O sea, que tanto restaurante fina y eso. Allá tenemos restaurante fino. Vamos por un barrio de asquino, comemos una alcapurria. No, y me dijo a mí, ¿qué es lo que doblejó? Está, vámonos para el calentón. Y como él sabe que eso, vámonos para el calentón. Le digo yo, yo no voy para allá. Él quería como chinchorreal, como dicen en Puerto Rico. Los chinchorrinos y esas cosas. Le digo yo, yo no voy para allá, profesor, porque yo no voy a salir de Santo Domingo para venirme a meter para un barrio de Puerto Rico. Y yo lo respeté. Y me respetó, me dijo también. Pero entonces, Jimmy me escuchó. Señores, un abrazo a Jimmy. Jimmy, Jimmy, bueno. Jimmy me escuchó. Jimmy me escuchó y me dice, profesor, usted va para un tipo pelícano. Aquí, porque usted tenga una idea. Digo yo, no, pues siempre al pelícano. Vámonos para allá. ¿Pero quién le dijo eso a usted? Jimmy. No fui yo. No, usted no, porque usted no sabe por dónde va. Yo dije yo para todo el mundo con Alcapurria. Lógico. Vámonos para el barrio. Conclusión, conclusión. Arrancamos para el sitio, que es como 40 minutos. Piñones se llama. Piñones. Para arrancar por ahí. Eso es ruedas y ruedas, ruedas y ruedas, ruedas y ruedas. A todos estos, Jorge, íbamos por el camino dividido. Dividido. Nosotros, Albert y yo, íbamos para un lado. Y la Moririna. Y la Moririna por otro. Yosel y yo para Alcapurria. Óyeme, Yosel nos convenció. Vámonos para allá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hermano, ¿cómo lo puso por usted? Yo sé quién es Yosel responsable. Cuando llegaba. No, fue para el pelícaro. Porque ahí viene la gran pregunta. Y Yosel. Y Yosel dónde está. Ah, no, que se fue a dormir. No, no, no. Espérate, espérate. No, porque él llegó primero. Después de dos horas. No, porque él llegó primero. En un aerisóto de presencia. No, estoy esperando Alcapurria. Que la mandase. Y me abrieron el negocio. Sí. Exacto. Oye, ahí yo le digo yo. No, pues está bien. Vamos a esperar que él vaya y busque Alcapurria. Y venga a cenar con nosotros. El hombre no apareció. A todo esto, espérate. Cuando él habla de Alcapurria, un amigo de Álvaro que andaba con nosotros, primero que dice, a esta hora no aparece Alcapurria. De allá, Alés, muy bien. Un local, un local. Un local que el que orienta uno. Oye, a esta hora no aparece Alcapurria. Ok. Caminamos como quien va para Panizao. Nosotros salimos a Minche casi por ahí. ¿Quién ha salido a Minche? Óyeme. El Minche fue... Rua, rueda, rueda. Rueda, rueda. Rueda. Usted salió de Cagua, rueda. Usted salió de Carolina, rueda. Usted salió de Río Piedra y rueda. El viejo San Juan nos dijo adiós. No se vayan para allá. Salimos de Llorentor. Llegamos al sitio. Nos ubicamos en una mesa. Que, por cierto, nos dieron un muy buen trato allá. Ah, no, eso sí. La comida muy buena. Ese día, Doble Jota comió un churraco dos veces. Dos veces ese día. Para la historia. El último que llegó y el primero que comió fui yo. Todavía no. Cuando yo llegué, estaban todos y todos y variando. Y os pidieron, sigo yo, tráeme unos fritos con churraco, traen los míos. Y todo el mundo, ay, ¿qué es lo que? Nadie había pedido. Doble Jota se pasó el viaje completo comiendo churraco. El viaje completo. Porque tú comiste, al medio de al comiste churraco. No, no. Comiste un trozo de carne, pero dentro de ese estaba el churraco. Cuidado, ¿no? Fuimos a Texas de Brasil. ¿A dónde fue que fueron? Texas de Brasil. Ajá. ¿Y cuál carne comimos nosotros? ¿Qué carne ustedes comieron? Una vaina que se llama parmesano, que se yo qué. Ah, ¿qué es el parmesano? Otra vaina que era como una salchichita, de que se yo qué diablo también. Ajá. El churraco bacano. Ajá. El término medio. Entonces, espérate, había otra. Picaña, picaña. Picaña también. Picaña, pero fino. Entonces, una psicopatada que se llama Sirilón. No, no. La psicopatada. Ese es Sirilo Morón. Sirilón, 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 Sirilón. Tú sabes que en Texas de Brasil, cuando tú vas, tú te dan una tarjetita y tú la pones verde. Mientras tú tengas tarjetita verde, te están llevando carne, carne, carne. Pero ahí la comida es fina. Ahora tú yo reconozco. Vuelve y tengo que ir para adelante y para atrás. 50 dólares. Casi 50 dólares. En la repartición de camarotes estaban Yosel y Doble Jota. No, no, no. Primero, en el barco, estábamos Yosel y un servidor. Sí, sí. Eruditos. Sí, sí. Ahí estábamos bien. Sí. El sostén de este programa. Y cuando estábamos en el barco, Yosel no llega a la transmisión. No. No llega. ¿Y qué era lo que está haciendo Yosel? Leyendo. Ya, bro. ¿Cómo fue de qué estamos hablando? Que estoy lejos. Ah, eso fue en Puerto Rico. Sí, no, porque estoy con los eruditos. No, no, no. Acuérdate que cuando subimos a hacernos una foto antes de salir. Sí, un 3 y medio. Día un 3 y medio, 4. Estábamos en el camarote. Pero Yosel no está leyendo un libro. Es Altamar. ¿Yosel no se hace? Oye, mi compañero, no se ve películas de bailas titánicas. No, pero a todo esto, yo estaba asustado. Entonces, yo estoy paniqueado de verdad en el barco. Y yo miro a todo el mundo. Entonces, yo en uno de ellos me acalmigo, maestro, pero nada más no soy yo que estoy paniqueado. Mira al filósofo ahí en detalle. El filósofo iba así también, igual que ellos. Es cuestión de una lectura. A todos estos que Yosel no llegaba, el dueño del barco mandó la tripulación a Bucalo. Ricardo andaba dando vueltas en el barco entero. Llega el hombre con su overhaul. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuidado. Cuidado. Llego el tipo, él me ha esperado. Y espérate, con su oro en el cocote. Un 24, un 24. Con su oro en el cocote. Sí, porque el hijo, a Cristo Rey no lo vamos a hacer, queda mal. 18 realmente. Un mil de men que para ayudarnos a él. A todo esto también, viejo John. Bueno, para la gente que no sabe. Entonces el hombre a todo esto se desapareció. Yonguito no pudo ir al viaje porque tenía compromisos en un rodaje que ya comenzó. Entonces, déjame decirte, viejo Yonguito. Cenamos, tranquilo, el hombre de la Alcapurra no apareció nunca. No apareció nunca. No fuimos. Pero es bueno que el público sepa que el maestro Albert Mena tuvo que fajarse para fajarse porque tenía casi el viejo hombre en la calle. Ay, ay, ay. Pero una cosa fuerte. El viejo hombre vive. A él le dijeron si a tetas o si a tetos. Yonguito, elevando las anclas del barco le hizo la primera oración. ¿Cómo vos sabes si yo no lo hago? Las chicas que trabajan en el ferry, las que sirven la cerveza, son niñas, pero bellas, bellas, bellas. Que a todo esto se... La carne débil. Unas carnillas. Levanta una vaca para que tú veas. Yo le voy a enseñar una. Yo le voy a enseñar. ¿No me hicieron fotos de esas niñas? No, no. Yo lo chequeé a ustedes todos y yo lo dije a la gente. No, nosotros no. No, no, no quedamos con ningún contacto. ¿Qué es que eran las niñas? Yo tengo estos... Acho, eran de esos churracos que venían siendo. Ajá. Acho, era una tremenda carne. Profesor, oiga si el enemigo se levantó en el ferry. Sí, porque él se apodera... Usted sabe que este equipo, después que termina el trabajo, es bueno en dinámica. En chacha. Si en el ferry le hicimos un buen pianobal. Y si en el ferry le hicimos un buen pianobal. Es un buen lobby que se hace. Oye, yo tengo 15 años siendo lobby. A mí me contamos un lobby. Este es lo único que me han contado. Hicimos un lobby muy bonito. Hicimos un lobby. Hicimos un lobby muy bonito. La gente ahí, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y yo... Y hay ese lobby. Y el tipo, Ávila Alfin, un 11 de la noche. ¿Qué decía yo cuando me paraba? Déjame ir. Déjame ir. Yo vengo ahora, yo vengo ahora. Yo vengo ahora, señores. Yo vengo hoy una vez, pero era para ir. Pero era lo que yo le pedí a usted cuando llegamos. Espérate. Me paro que me voy en el ferry. Se levanta Satanás. Pero mira de qué forma, mira de qué forma. Álvar gira para su habitación. Nadie está viendo a nadie en la costa, ¿verdad? Y sale esta tipa que no se sabe dónde. Vamos a bailar. Y agarró a su hombre, mira, y lo jalaró y lo baila. Y tú esto te dirías, profesor, dale. Porque a todo esto yo no sé si fue por el mismo golpe. No, no, no. Si no escuchas. Yo no sé nada. Lo jalaró bailar. Lo jalaró bailar. No, no, no. Y yo a todo esto. Yo no sé bailar salsa. Le digo. Tú sabes bailar la defensa de... Que no, mentira. Y la tipa mentira. ¿A dónde va a bailar conmigo? ¿Qué fue? Mentira. Yo estoy viendo la calle aquí por una costa. Esa no fue la de la salsa. No, pero esa no fue la de la salsa. Era una de esas. Ah, pero le hizo una inteligencia, ¿no? No, pero le hizo una inteligencia. Mira, profesor, tuve que bailar como... ¿Te salsearon? Me salsearon con la de Marcánto. Y por ahí mismo hizo así, para ese camarote. Oh, profesor, y me voy a quedar. Pero bueno que usted sepa, siguiendo el cuento de Albert, que en la primera planta... Era así el asunto, sí. Sí, ese es más o menos el prototipo. Esa era una cuanta de... En la primera planta, el diablo estaba regado. En la segunda planta, también el diablo estaba regado. O sea, eran hijas de diablo. Dile, hijas de... Ay, sí, madre. ¿Tú quieres ver si el diablo es suciente? Se hizo una inteligencia. ¿Pero eso es lo que tenemos? No, porque yo solo estaba acompañado por ese... Ahora, ahora, nos dimos cuenta que el viejo hombre... El viejo hombre vive. Yo no conozco... Ese hombre tiene que ser de hierro, es por ley. Cuando yo vi que ese tipo hablábamos. Yo dije, mira, pues se va ahí, pache. Ah, pues se está ahí. Ah, pues se fue el hombre. Oye el colofón de ese cuento. Cuando el tipo dice, me voy, yo le digo así, nos vemos en 15. Estamos durmiendo juntos en el camarote. Claro, claro. Cuando yo arranco para el camarote, que yo no sé, por alguna razón, el único camarote que tenía una sola llave, era el de nosotros. Sí, sí, sí. Y teníamos como que compartida la llave. Estoy esperando al hombre tranquilo ahí, viendo TNT, que era lo que entraba ahí, la señal. Yo creo que entraba a ver TNT. Estaba andando rápido y furioso, uno. Dijimos que en la primera planta había piedras de tropiezo, ¿verdad? Sí. En la segunda también. En la segunda habían peñones. Y pedazos de arrecito. Voy al pasillo, a la habitación, a donde mi compañero, a donde mi roomie. Mi roomie. Mi roomie. Y vienen tres piedras de tropiezo, que le hemos visto la noche entera, con un carrito y uno de toalices, cualquiera lo choca. En la puerta. En la puerta. Rápido. Raudi y boloso. Le dice a ellos, se le entra rápido con lo que está ahí, el pranso de la puerta. Es más rápido con lo que está pasando. Tú no sabes que está con nosotros. Ajá. Así es la que eso está. Es increíble. Profesor, a todo esto. Yo quiero, entonces ahora voy a entrar ahora. En materia, en materia. No, en una patecita. Eso fue el jueves, ¿verdad? Irina fue por hora. Eso fue el miércoles. No, no, bueno. No fue el miércoles, pero el jueves en la noche. Ajá. Yo, me invitan a cenar. Wow. Yo voy a un restaurante, vivir que por cierto. No, a usted lo invitaron a comer a todos. Sí, a todos. Vamos a estar claros. Te quiero agradecer al supercónsul de Puerto Rico. Ey, cuidado. Don Opinio Díaz. Ese sí es bueno. Supercónsul. Yo lo venía escuchando. Pero vivo, vivo. Vivo, y le doy seguimiento a uno, a doble J. Un abrazo. Un abrazo. Para Don Opinio. También para Miguel Cabral. Y a Jimmy, Jimmy Ozuna. Wow, Jimmy. Wow, increíble. El mejor de Jimmy. Me invitan a cenar. Me invitan a cenar. Me invitan a cenar. Jimmy Zorrilla. Y entonces, en un lugar muy chulo que se llama Santaella. Creo que es. Saludos a Roberto Santaella. Que está en la placita. ¿Cómo se llama la placita? La placita, sí mismo. La placita. De Santurce. De Santurce. La placita de Santurce. Bueno, ya yo estoy viendo que el ambiente se está poniendo bueno ahí en la placita de Santurce. Pero yo me voy para el hotel. Cuando llego al hotel. Está Pacheco. Me encuentro a Pacheco. Que cuando yo vaya, permiso profesor. Cuando yo vuelvo a Puerto Rico, voy ahí a Santaella. Pero déjame decirte que un plato en Santaella te puede costar 100 dólares. Está muy temprano para comer. Está muy temprano para comer. Mira, entonces, los muchachos, yo les digo, miren señores, el ambiente en la placita de Santurce está muy bueno. Ahí sí. Y los muchachos se fueron para allá. No, 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 no. Pérese. No, hubo una batalla. Pérese. El jueves, pérese, déjame que te cuento bien. El jueves. Déjalo al pastor. El jueves, cuando se acaba el programa, dicen a esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y digo yo, aguarden, yo no voy a quedar en el mismo gancho de ayer. Yo me encuentro allá, un saludo especial a Isaac. Isaac. Mi hermano Isaac. Isaac. Un aplauso, Isaac. Un aplauso, Isaac. El mejor. Isaac, dominicano, aguilucho, que va a la transmisión y me dice, no, profesor, yo obrego aquí con Hugo, el Ibai, y le digo yo, no, putelo, hombre mío. Le digo yo, Isaac, después de la transmisión el jueves, vamos lugar por lugar, donde yo diga que yo voy a cenar, que yo me sienta que estoy en Puerto Rico, ahí yo me quedo. Oye. No, porque yo no voy a quedar en el gancho del otro día, agarro, profesor, y arranco con Isaac, me pasa por la placita primero. Cuando me pasa por la placita de Santurce, digo yo, aquí está Satanás. No, y yo estoy por quedarme, profesor, los más de Montana, el ambiente. ¿Cómo tú estás viendo que estás caliente? No, porque en el carro, en el carro con Isaac, andaba, Lamore, Irina, Doble Jot y yo. Leyéndole un salmo iba a él. Espérate, y le digo yo. Irina y yo desesperados, y yo creo que vamos a quedarnos al final. Y a todo esto, él iba con sus cuatro muchachos, y yo tirándole a Doble Jotas. Doble. Mira, el asunto de... Espérate, espérate. Que para allá vamos. Pasamos por la... Los tíos y los chichados para que yo me quede. Me dijeron, señores, aquí no nos vamos a quedar. Vamos a cenar, porque aquí no se puede estar tranquilos. Aquí es un calor grandísimo. Yo a dónde le cotorro a mi gente para sacarlo de ahí. Que estamos en el infierno, ¿eh? Y somos mi comorra. Cuando salimos, profesor, le digo a Ricardo. Ricardo va atrás de mí, el productor va atrás de mí en otro carro. Ricky Flow, aquí no nos podemos quedar. ¿Qué es esto? Estos muchachos. Ricardo loco. Entonces, cogemos para una zona. Ricky pasó por ahí. Condado, para condado. Cogemos para condado. Qué bueno, condado. Cogemos para condado, que tú te sientes en Miami Beach. Sí, 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 sí. Estamos en condado. Es una terracita. Espérate, y voy yo viendo y digo yo. Ahí el sitio. Y dice la madre, no, ahí no, mira. Arriba, el segundo piso. Cuando yo digo, párate aquí, Isaac. Subo. Música bajita. Una salsita de fondo. Que podemos hablar. Que no se puede ver. Aquí, suban ahora. ¿Qué? ¿Estamos tranquilos? Ricky Flow sube. Llega a Helder. Llega a Noemí. Llega a todo el mundo. Pacheco. Yo tengo a todo el mundo acostado ya. Doble J. Hablándole de la vida. Yo no soy. Esto es lo que usted tiene que hacer. El pastor. El pastor. Él te había comprado, maestro. Acabe destacar, Don Ochi. Que mientras nosotros estábamos en la cena. Don Albert Mena andaba en una reunión. De la iglesia. Es una reunión de la iglesia. No, y a todo esto diciéndome a mí. Que soy que tengo los pies calientes. La vida hay que llevar al paso, mi hijo. Tú ves Pacheco. Tú ves Pacheco. A Pacheco se lo va a llevar el diablo. No, y digo yo, mira esto, Doble J. Mira este downtown que tú tienes al frente, ¿no? Porque estás emocionándonos, claro. Sí, como una vaina bacana. Profesor, tengo a todo el mundo ready. Que se va a acotar. Que no están en calle. Que no están en calle ya. Porque no lo cansé. No, y Pacheco quillao, tirándome. Lo cansé, Ricardo. Se acotó el amor. Llegó con sueño. Bueno, maestro, yo me voy a acotar ya. Pacheco, lo encontramos cambiado. Oye, la palabra mágica. A Doble J. Doble J. No, espérate, no lo digas. No, no, no. No lo digas, espérate. Es el hombre que lo digas. Espérate. Cuando yo llego ahí, Pacheco me está diciendo, J, vamos a dar una vuelta. Yo no he salido. Yo, Pacheco, yo estoy explotado. Yo me voy a acotar. Pacheco, no. Vamos a una vueltica que yo tengo hambre. Yo no sé nada. Vamos a ver qué encontramos. Yo, no, no, no. Yo no estoy en eso. Yo me voy a acotar. Yo estoy cansado. No, que busquea. Doble J. Vamos a beber una cerveza y volvemos para atrás. Yo, no, 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 Pacheco. Yo no voy a volver. Entonces, Pacheco agarró y me dijo una sola frase. Lo estoy trabajando, mi hombre. Lo estoy trabajando. ¿Cuál es la frase que te dijo? Doble J. ¿Cuándo usted vuelve para Puerto Rico? Oye. Entonces, eso es demonioso. Eso es para meter los pierdes. Es porque yo tenía a mi gente tranquila y ya para cerrar. Bueno, Doble J. ¿Cuándo usted vuelve para Puerto Rico? ¿Sabes cuántos segundos pasaron? 1.5 segundos. A lo que Doble J me dice. Me para y le dije, vámonos. Lo hizo reaccionar. Ahí mismo. No vuelve para Puerto Rico. Mete mano hoy. Un golpe duro. Óyeme. A todos estos ocho. Pero yo quiero oír el cuento, por favor. Que cuando llegaron a la placita de Sartor. No, estamos llegando ya. No hay. Ya el ambiente está prendido. Ya el exótico. El exótico está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. El exótico. Pero para aquí. Espera. Oye. 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 Espera. Oye. Oye. Entonces ustedes saben que Doble J tiene unas características físicas muy, muy determinantes. Parecía más boricuas. Él parecía boricuas. Más boricuas que los boricuas de allá. Más boricuas. Y entonces él andaba con una carterita. Andaba con todos sus tatuajes. Su cadena. Su cadena. Y entonces se le encababa la gente y les decía. Hacho. Lo puedo decir. Lo puedo decir. No, pero espérate. Vamos a hacer entrada. Porque estamos llegando y todavía estamos extraños. Antes de ir llegando, nos dice el tacita. Hay un proceso. Oigan que no se le tiren a todas las mujeres. No miren mujeres que andan con hombres. Tienen que esperar a que las mujeres les hablen si las quieren abordar. No hagan coro con mucha gente. Si un tipo viene y le dice algo. Diga, no, profesor. Para el calentón. Ustedes no son de aquí. Aquí andan armados. Ahí estoy yo friqueado al 200. Que no quiero ni petañar. Le dije, Pacheco. No, para. Pensando en lo que yo te dije. Pensando en lo que yo. Ya debí quedarme. Lo que me dijo Albert Mena era. Me metí para el calentón. Maestro. Llegamos al sitio. Damos Pacheco, Cristian y yo. Que por cierto, para la próxima vez queremos llevarnos a Cristian otra vez. Pero espérate. Antes de que yo le entre. ¿Por qué es que tú saltaste eso? Dale. De lo que dijo Albert ahorita. Una locura. Oye, yo solté la cosita cuando tú vuelves para acá. Y el primero que conectó fue doble jota. Pero entonces el amor y Cristian se quedan con esa. Y me miran. Entonces a mí lo que me ocurre es que ellos se fueron los dos. Y entonces Cristian está viendo como pidiendo Uber. Y yo estoy al lado de él y yo estoy. Si el Uber llega me voy. Pero entonces cuando Cristian pide el Uber. Entonces a 20 minutos llega. Yo Cristian mira el mío. Yo me voy a acostar. Al otro día me levantó Don Jochi. Cristian me mandó un video a las 2 de la mañana. ¡Vamos a cabecas! ¡Vamos a cabecas! Don Jochi. El único sitio que he encontrado fue un sitio que se llama Los Pinos. Y yo me siento con doble escena ahí, con el tacita ahí. En eso está Cristian rápido, profesor. Y a cuantos minutos se llega caminando ahí. El Uber está disponible. Digo yo, oye, el Uber va para allá a Bucate. Don Cristian se involucró y vino y se juntó con nosotros ahí. Y arrancamos para la placita. Cuando llegamos ahí, entramos. Yo andaba con mi mochila. Me pasaban como 10 cáleres. Subimos. Estamos moca, Jochi. Moca. Porque aquí el tacita nos dijo, oye, si le buscan problemas, anda. Si ven una mujer que le está tirando, quédense tranquilos. No miren, que ustedes no saben nada. Estamos ahí aclimatándonos en el lugar. El exótico no ha recuperado la voz todavía. Y le digo yo, Pacheco, dos cervezas y para atrás. Pero todavía no hemos llegado al sitio cuando yo le digo eso. No hemos llegado. Muchachos, había unas mujeres de Zacatá. Había una gringa dando golpes de cintura. Y nosotros en rápido. Y por allá había otra tipa. Y nosotros rápido. Y yo en par. Empezamos a grabar unos videos. Y Cristian. Y la movie en play. Que pase el hombre. Es más, Cristian y yo parecíamos dos seguridades de W. W. Porque es que el tipo tenía todo. Y famoso entonces. Porque me conoció Pilejín. Exacto. Entonces la gente se le acercaba y le decía. Hacho, tienes perico. ¿Cómo era la doña? No, espérate. Se me pegó una gorda. Que estaba en Zacatá y tenía una nota. Entonces yo la veo quieta. Y yo, Pache, ¿cómo es esta mujer del diablo de ahí? Porque yo estoy en Pará. Yo en Puerto Rico. Yo la empujaba con el brazo. Y la tipa cayéndose. Se me pega. Y me dice lo primero que me dice. Pacho, ¿tú eres de aquí? Le digo yo, no. Me dice. Tú vas a ser mío. ¿Qué es ese nivel? ¿Qué es ese nivel? Es el nivel así mismo. ¿Qué es ese nivel? Es el nivel alto. Oh, después. La tipa está como muy altera. Y le digo yo a Cristian, Cristian. Vamos a mover esa tipa de ahí. Porque después de ahí lo que viene es vómito. Yo ando bien cambiado. ¿Cómo vómito? Tú sabes que estaba muy loca. Que era vomitado. Ahí se me pega la tipa otra vez. Yo, mierda, pacho. Ahí viene la tipa otra vez. Uy, me preguntan acá. Yo, yo, ven acá. ¿Qué? Ahí me dice. Acho, ¿qué? ¿Tienes perico? Yo voy a seguir. ¿Otra vez? Esa no fue la primera. Fue la noche entera que pasaban pidiéndome de todo. Y la gente pasaba y te preguntaban por qué. Todo el mundo. Estábamos ahí heavy, normal. Y se me pega otro. Acho, ¿qué es la que hay? Yo, Acho, ¿qué es la que hay? ¿O frío? Sí, todo frío. ¿Se puede decir? Sí. Acho, ¿no consigues una hierbita por ahí? Sí. Pero nadie. Pero yo te oscuro. Yo te oscuro. Yo te oscuro. ¿Cómo así, manito? Todo a mí como... No. Entonces... Oye, si se me pegaba y le decían. Ah, ¿cómo tú tienes el grado? Así mismo. Ah, porque es que lo tenían como distribuidor. Sí, profesor. Ah, por la palita. Él, él, él. Y eso sí, te va a decir un lugar. Nosotros cruzamos. Nosotros cruzamos al frente. Y estamos ahí ruling. Pacheco se me mete por una esquina. Estamos yo y gritamos con yo. ¿Dónde está Pacheco? Se me pegó. Acho, papi, ¿qué es la que hay? Y se me pegó otro pana. Yo, mira, pero me conoce todo el mundo aquí. Acho, ¿qué es la que hay? Yo, ¿qué es la que hay? Acho, estamos activos. Sí, bien activados. Le digo yo, bien activados. Acho, ¿y tú no tienes pastillas? Yo digo... Mira, espérate. Y le digo yo... Oye, tipo, porque si es un sumigrán que quiere una baña. Le digo yo, acho, ¿qué tipo de pastillas? Me dice, pues la que tenga. Y yo, pues no tengo. Y dice, pues nos fuimos para el carajo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba, sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. SON 106.5 FM.